Dime, ¿has oído hablar de la tragedia de Darth Plagueis, el sabio? No, lo suponía. Un Jedi nunca te la contaría. Es una leyenda a Sith. Darth Plagueis era un lord tenebroso del Sith. Era tan poderoso y tan sabio que podía utilizar la fuerza para influir en los midichlorianos y crear vida. Era tal su conocimiento del lado oscuro que incluso podía llegar a evitar que los seres que le importaban murieran. ¿Podía salvar a una persona de la muerte? El lado oscuro de la fuerza es un camino que puede aportar facultades y dones que muchos no dudan en calificar de antinaturales. Bien, ¿y qué le pasó? Llegó a ser un hombre tan poderoso que su único e incesante temor era perder el poder que, por supuesto, perdió. Cometió el error de transmitir a su aprendiz todos sus conocimientos. Un día su aprendiz le mató mientras dormía. Es irónico. Era capaz de salvar de la muerte a cualquiera menos a sí mismo. ¿Y es posible aprender ese poder? Lo es, pero no de un Jedi. Lo es, pero no de un Jedi.